Capítulo 35 Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando muraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Acer. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Capítulo treinta y seis. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aolibama, hija de Aná, hijo de Siraón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Rehuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam, y Senas. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Haalam, y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Senas, Coré, Gatam, y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Rehuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los jefes de la línea de Rehuel, en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Haalam, y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú, y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser, y Dizán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Sefo, y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja, y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Dizón, y Aolibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Dizón, Emdan, Esban, Itran, y Kerán. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilán, Saabán, y Acán. Estos fueron los hijos de Dizán, Uz, y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Ezer, y Dizán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Mazreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Reobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Agbor. Y murió Baalanán, hijo de Agbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaúl, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna, Alba, Getet, Aulibama, Ela, Binón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel, e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y a ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, He aquí. Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echemosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galahad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mierra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, El joven no parece. Y yo, ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y piñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso silicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38 Capítulo 38 Capítulo 38 Capítulo 38 Capítulo 38